...diputada Mayela Gómez Maldonado. Muy buen día, con su permiso, presidenta. Me siento muy contenta de que este día tan importante que es el día de nuestras niñas y niños estemos celebrando con reformas a favor de los derechos de las niñas. No más matrimonio infantil. Lo hicimos en Puebla y hoy estoy muy feliz de que senadores, diputados y todos estemos comprometidos con abonar el desarrollo de una infancia plena para nuestras niñas y nuestros niños. Así es que un aplauso y un feliz día del niño hoy a nuestras niñas porque no más matrimonio infantil. Muchas gracias.